NUBO ENTERTAINMENT En este anime conocemos a Yoro, o bueno Yoro es el apodo con el que lo conocen todos sus amigos Un chico de preparatoria que tiene un solo objetivo, conseguir novia Y para ello maneja hábilmente a dos chicas, su amiga de la infancia y la presidenta del consejo estudiantil Y logra que ambas se confiesen, pero algo extraño sucede en esa confesión Y resulta que ambas están enamoradas de su mejor amigo Así que Yoro acepta ayudarlas a ambas a que alguna sea novia de su mejor amigo Mientras que él se va a quedar con la que reste E independientemente de ellas dos, también está Pansy La cual es la única chica que aparentemente está enamorada realmente de Yoro Pero Yoro se niega a aceptar sus sentimientos Y obviamente a esto se le irán uniendo más chicas Tengo que decir que el anime tiene bastante crédito Ya que empecé leyendo el manga ya hace como medio año Antes de que siquiera se anunciara el anime Pero no lograba atraparme Y el anime debido a la buena animación que tuvo A la manera en la que trató a los personajes Y las situaciones y ocurrencias que tuvo Logró destacarlo más para mí que el manga La comedia es bastante buena Y la mayor parte de eso es que se ayuda mucho rompiendo la cuarta pared Lo cual es algo bastante curioso en este anime Pero es de las mejores cosas que tiene Los personajes hablan de tal cual de los capítulos Voltean a ver al espectador Saben de los clichés y de hecho juegan mucho con eso Y todo eso junto con la comedia espontánea Hacen que realmente disfrutes de este anime Aparte de la historia que juega mucho con las confesiones de las chicas Y como Yoro y su mejor amigo Son Se involucran en ellas Y el como todo se conecta finalmente Todos los personajes tienen algo que ver con el otro Realmente es entretenido Es muy divertido el ver como cada personaje Digamos que tiene su agenda Como se involucra como mencioné anteriormente Con la historia de otros Y el como terminan interactuando entre sí E ignoro si la novela y el manga van por ese camino Pero el anime tiene o va a tener una conclusión Ya que después de fueron 13 capítulos creo 12 o 13 El anime no terminó quedó abierto Pero esto es porque lo van a terminar con un ova De aproximadamente media hora Que saldrá me parece que en verano Y ahí por fin veremos la conclusión de esta historia Que repito Inoros es un final que se crearon para el anime O es el final que tienen las novelas y el manga Pasando con los personajes Tenemos al protagonista a Yoro El cual es bastante curioso Porque no sé si decir que tiene como que un problema de personalidad O más bien es alguien que durante toda la historia Está tratando de Como de definir a su personaje Por así decirlo Ya que digamos que su verdadera forma de ser Es algo macabra A él no le importa maquinar sus planes Y a lo mejor hacer sufrir a alguien Con tal de conseguir una pareja O en sí de conseguir lo que quiere Llega a ser siniestro Llega a ser macabro Pero en el fondo O al final Dependiendo de la situación Resulta ser una buena persona Que está dispuesta a ayudar a los demás Y es un gran debate en el anime Como decir realmente como es Yoro O como va a terminar siendo Va a aprender algo De todas estas situaciones en las que se está involucrando 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 O si va a terminar siendo un patán Como demuestra cuando es realmente él Y realmente no lo justifican de todo O sea no sabemos por qué es de esta manera O al menos en el anime No sé en los demás medios De quienes sí nos explican más Son Son Que es su mejor amigo Y todas las chicas que aparecen Como digo Todos tienen una historia Y en conjunto Por así decirlo O todos tienen que ver En la misma situación Y ese es el por qué Están enamorados De tal personaje Etcétera Entonces tenemos a Imawari Que es la mejor amiga Del protagonista A Cosmos Que es la presidenta Del consejo estudiantil A Pansi Que es realmente La que está enamorada De Yoro Y hay que saber el por qué Y curiosamente A pesar del comportamiento Que tiene Yoro Por alguna razón no la acepta Tenemos a Son Que es el mejor amigo de Yoro Y prácticamente la manzana De la discordia del anime Tenemos a Sonaro Que es editora Del club de periodismo Y también se va a meter En todo el chanchullo Y a otros tantos personajes Algo bueno también Que tiene el anime Es que no abusa del fanservice Sí tiene Pero digamoslo Como que de una manera Normal y justificada Por así decirlo No abusa para nada de ello Ya más adelante Que presentan nuevos personajes Ya se siente un poco apresurado Porque son los últimos capítulos Yo creo que realmente Tenían que haberse basado En otro OVA O en unos cuantos más capítulos Para introducirlos De mejor manera Pero bueno Tienen que ver Con el desenlace De la serie Pasando con la animación Realmente es muy buena Creo que es Raro en los capítulos Que falle Todo el tiempo Se mantiene bastante bien Tiene colores muy brillantes Y el diseño de personajes Es hermoso Con respecto a la música También es donde Destaca bastante Porque Aparte de un score Normal que tiene Típico de comedia romántica Sonidos y música Depende de las situaciones En las que se encuentran Los personajes Y también para mí Destaca mucho Por el opening Llamado Pa 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 De Shuka Saito El cual es una mezcla Como de pop Con algunos toques De funk y de rock Con una melodía de voz Bastante buena Bastante pegadiza Y una voz Que es muy nasal Que en sí personalmente Luego no me gusta Como son estas voces japonesas Nasales Porque siento que exageran mucho Pero esta suena Bastante peculiar Y queda bastante bien Con la canción Para mí realmente Fue de los mejores Openings de la temporada Deja de roncar No sé si escuchen La cámara Pero Michael Está aquí al lado Roncando Y también el video Del opening Queda bastante bien Con la música Y el ending Realmente no lo destacó Mucho No está mal Pero creo que No es digno de mención Y ya para terminar El video Y evitar hacerse spoiler Vamos con No, ahora Ahora estoy solo Y digo nuestra Gracias ladrón De nada Cuando quieras Vamos con mi opinión personal Y calificación Como dije Realmente no me esperaba mucho Ya que el manga No me estaba agradando Pero Lo que inicialmente Más me atrapó Fue la animación Realmente Me encantó El diseño de personajes Más que nada Los colores tan vivos Que tiene la serie Y creo que lograron Destacar Los chistes Y la historia en general Y bueno Me encantó Todo el asunto De romper la cuarta pared Entonces Con eso ya me tuvo la serie Me gusta que no quede abierto Que vaya a tener una conclusión A ciertas situaciones Por las que Me caen mal los personajes Siento que no están Muy bien justificados Pero No puedo decir nada más Porque ya sería Meter spoiler Ese realmente sería Como que el único problema Que tengo con la serie Y también las cosas Más geniales que tiene Es que se burla De los clichés De los animes De comedia romántica Saben que los están haciendo Y hacen burla de ello Y en sí También la música Me encantó Y como dije El opening Es de mis favoritos De esta temporada Entonces yo le voy a dejar Simplemente una calificación De 8 8.5 Tal vez Estoy en duda Voy a dejar el 8.5 Yo creo que es un anime De comedia romántica Y harem Bastante disfrutable Que rompe un poquito Con lo que estamos Acostumbrados Y realmente llega a entretener Ya sabemos Como por donde Va a ir la conclusión Pero esperemos No cometan el error De caer en Ya en un abuso De cliché Así mal plan Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que os haya gustado Si fue así No bien dale a la mente arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle la campanita Para que se quise Con su nuevo video Y seguirnos En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y le recordamos Que ya este viernes Va a ser El sorteo Del DVD Blu-ray De Avengers Endgame Versión Steelbook Y de los dos posters Edición de colección Que tenemos para ustedes Si no han participado Corran a participar Tienen mucha probabilidad Esta dinámica Es para todo México Se los recuerdo Vayan a nuestro Facebook Para que puedan saber Que hacer Y nos vemos el viernes Para el sorteo Mucha suerte a todos Ya sin nada más que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha Yo como prefieran Y ella es Maika Que se está despertando Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Hasta luego Sube Y ya Y ya Gracias por ver el video